¡Suscríbete al canal! Es un delito grave. No es tan grave como puede parecer. ¿Qué estás pensando? No pregunto, no hables. Es una joyería, un negocio familiar. No lo has hecho jamás. Compró una pistola, una pistola de pega. Nada de disparos. Tú conduces, yo lo hago. Entendido, entendido, entendido. Vamos. ¿Cuántos años tienes? ¿60, 70? No toque nada, no diga nada. No ve tres en un burro. No, mírame, no ve tres en un burro. Dinero fácil de ganar. Es la tienda de papá y mamá. Todo ha salido mal. ¿Qué cojones voy a hacer? Estoy meditada en un buen lío. ¿Sabes que tengo un novante? Y a que te he de repetir. ¿No te vas a enfadir? ¿Cómo vamos a resolverlo? ¿Vas a ponerte ganchito? ¿Vas a echarme daño? Dios mío, Andy. ¿Está todo en orden? ¡No, no! ¡Cierro el pico! Es tarde para echarse atrás. Esto es nuestro futuro. Yo puedo hacerlo. ¿Tú puedes hacerlo? Cualquiera puede hacerlo. ¿Vale? 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 Gracias por ver el video